¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos especiales que salen el día de hoy. El desafío que venimos hoy es interactuado con pósteres de Rift Tour. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío nos dan varias ubicaciones, pero nosotros venimos a albercas adormecidas. Estos son los pósteres que tenemos que venir. Interactuamos, como ven, y ya está completado. Les enseño la ubicación. Es exactamente aquí. Como ven, ya tenemos nuestro desafío completado. Ahora nos salimos y vamos por esa recompensa. Perfecto, como ven, ya tenemos nuestra aerosol que se llama Grieta Artística. Deja tu marca. Es esta, bastante sencillo. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.